Cubrimos el proceso electoral desde otra perspectiva. Nos encontramos en Guanacaste y en la zona norte. Lugar de emprendedores y emprendedoras, quienes nos cuentan qué esperan de este próximo gobierno. La Unidad de Vinculación Estudiantil de la Escuela Ciencias de la Administración. Onda UNED de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y Medios UNED. La Federación de Estudiantes de la UNED. Y las sedes de Cañas, Liberia y La Cruz nos unimos para llevarte las voces desde el territorio. Mi nombre es Sandra Chavarría Chévez, soy de Nueva Guatemala de Cañas. Actualmente tengo dos emprendimientos, hortalizas y gallinas ponedoras. Pertenezco a la Asociación de Mujeres, se llama Asociación de Mujeres Microempresarias del Asentamiento Nueva Guatemala. Somos aproximadamente 19 mujeres con distintos emprendimientos. En el de hortalizas somos seis mujeres y en lácteos como cinco. En hortalizas nos dedicamos a la variedad de hortalizas escalonadas. Todas las semanas sembramos. Nosotras confeccionamos nuestros almacengos. Actualmente abastecemos la zona de Nueva Guatemala y sus alrededores, escuelas, colegios y eleváis. Tenemos intermediarios, ya tenemos muchachos que nos ayudan a distribuir nuestro producto. Nosotros costeamos nuestros insumos y también hemos recibido ayuda por parte del INDER, del MAC. Contamos con un asesoramiento actualmente del MAC. Y ahí estamos con ganas de trabajar y salir adelante. En los últimos dos años hemos tenido una gran afectación debido a la pandemia, COVID-19. Se nos bajaron mucho, mucho las ventas. Prácticamente lo que nos mantuvo fue la confección de almacengos. Porque como de ahí hubo mucho desempleo, se cerraron mucho trabajo en casa, entonces la familia se dedicó a sembrar, a hacer huertas familiares. Entonces aumentó un montón el pedido de almacengos. Prácticamente durante un año eso fue lo que nos mantuvo para no caer. Porque como el transporte de bus de Nueva Guatemala a cañas, de ahí prácticamente por la pandemia ya no salió más y hasta la fecha estamos sin transporte. Entonces se nos dificultaba demasiado salir a vender a cañas. Pero confeccionábamos almacengos casi en cañas. Se vendió muchísimo, las familias se dedicaron a sembrar. Entonces eso nos ayudó un montón. También se nos elevaron los precios de los insumos. De hecho, hasta escasez. Ya estuvimos un tiempo en que el sustrato estaba demasiado escaso. Entonces de ahí eso también fue una afectación muy grande. Nosotros esperamos del próximo gobierno que los costos sean más accesibles para nuestra materia prima, que los insumos que los agricultores necesitamos están demasiado elevados y que prácticamente rebalsan nuestras ganancias o están por encima de nuestras ganancias, casi con costos inalcanzables en estos momentos de un producto muy importante como son los abonos químicos. Están por encima de los 40 mil colones, casi precios inalcanzables para los productores. Entonces esperamos que para que este próximo gobierno baje los costos, que no sean tan difíciles para los agricultores y que nos permita de ahí poder ganar, porque la idea es esa, ganar no es solo trabajar y trabajar. De ahí hay familias que viven de la agricultura, que los préstamos que ofrecen las diferentes instituciones sean más alcanzables, que no sean tan difíciles, hay mucha documentación o muchos requisitos que a veces los agricultores no cuentan con ellos. También como madres emprendedoras, amas de casa, esperamos del próximo gobierno que en cuanto al estudio, a veces ahora que todo es virtual, al menos en las zonas rurales, hay muchos niños o incluso estudiantes de secundaria que no cuentan con sus respectivas computadoras o sus teléfonos, alguna herramienta que les permita tener acceso a la educación. Y de ahí todos necesitamos continuar, necesitamos seguir aprendiendo y no es posible que en las zonas rurales el estudio se detenga para nuestros niños. que haya alguna institución o de alguna manera el gobierno haga llegar lo que es el estudio o el aprendizaje a todos los hogares, que se instale alguna red, alguna antena de internet para que sea accesible a todos los estudiantes. Guanacaste es una zona totalmente dedicada a la agricultura, a la ganadería, al turismo, esperamos del próximo gobierno de que no se olvide de Guanacaste, que apoye más a los agricultores, a los ganaderos, a veces vemos como que se invierte mucho en el turismo, y en el turismo, ¿verdad? El turismo está en las playas o está en las montañas, también en la ciudad, pero a veces también hay gente que vive de la ganadería y vive de la agricultura, entonces que se invierta más en estas áreas y que por supuesto también que ponga mucho cuidado o mano dura en cuanto a los casos que se están dando en el turismo, que como que está tal vez mucha violencia contra la mujer, entonces de ahí eso va a perjudicar demasiado al turismo, y gran parte del país, de Guanacaste, depende del turismo también.